¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Nos encontramos con Juan Ríos, morenista de corazón de CEPA. Así es, traemos esto ya, es una lucha, nosotros no venimos de una elección, venimos de una lucha social de hace muchísimos años, desde, en el caso concreto, dentro de este movimiento, desde el desafuero, en lo personal, desde ahí venimos nosotros. ¿Les sorprendió la cantidad de externos que llegaron ese día a inscribirse? Pues sí, porque es una situación bastante inédita, pero también esperábamos que las cosas fueran así, que todo mundo que ahora quiere venir a ponerse la camiseta. En política los vacíos se llenan, en el momento en que se gana la elección, a nosotros los que estábamos al frente de manera formal en el partido, nos pidieron que nos relajáramos, que nos dedicáramos a nuestras actividades cotidianas, y eso permitió que mucha gente empezara a tomar esos huecos, esos vacíos, y empezara a agitar o a alborotar gente, y creen o creyeron que eso les daba autoridad para ahora alborotar a toda esa gente. Toda esa gente, en su gran mayoría, fueron alborotados en este proceso, después de la elección. Hoy, una conferencia de prensa para dar a conocer su postura. La postura de nosotros es que se respete el estatuto, que se respete la convocatoria, que se respete el trabajo y la dignidad de los compañeros. Esos compañeros que presentamos hoy, en su mayoría, son gente que ha trabajado en las calles, que a lo mejor no somos muy conocidos o muy guapos, pero hemos trabajado. Y cuando muchos de esos que estaban ahorita pidiendo su registro, estaban burlándose de nosotros, que nos corrieron a muchos de los trabajos, cuando muchos estaban aplaudiendo como focas y volteando para otro lado, nosotros estábamos en la calle y pagamos nuestro costo. Lo cual no nos faculta tampoco, porque ahí también somos fundadores. No, 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 eso no debe ser el argumento. El argumento es el trabajo, la honestidad, la lealtad a los principios. Ese debe ser el argumento. Anoche Jacob Polesky dio a conocer a través de un Twitter que los candidatos van a ser elegidos a través de una encuesta. ¿Eso no les favorecería a los verdaderos morenos, porque no son bien conocidos? Caso contrario con estos cuates, ¿no? Sí, no, la encuesta tampoco es una metodología, tampoco que no la conocemos, no si la conocemos. La encuesta es para valorar positivos y negativos. Les doy un ejemplo. Cuando Ricardo Monreal compite para la Cusatura de Gobierno del Distrito Federal, bueno, junto a Claudia Schoenbaum, en México no existe en este momento, ni siquiera Andrés Manuel López Obrador, tiene las tablas políticas, el perfil político, la trayectoria, la carrera política que tiene Ricardo Monreal. Ya le ha sido desde regidor hasta gobernador, senador, etc. Y sin embargo no ganó la elección. No ganó la encuesta. ¿Algo más que nos quiera agradecer, Juan Ríos? Vamos a agradecerles a ustedes y decirles que estén atentos. Creo que la obligación de todos es empezar a oxigenar este país. A ustedes les han matado, compañeros. Hemos tenido que pagar muy alto el costo, toda la sociedad, de políticas erróneas, de sinvergüenzas, de rateros, y que ahora vienen muy grondos a querer, a darnos lecciones de moral. Nosotros no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Amigos de Cacuncha, nosotros continuamos con la programación. Gracias. Gracias. Gracias.